La gente de antes Quiere ser presentarte en mí En envases modernos Alquietando violencia con discurso moral Mentiras, mentiras, me mienten, lo siento Por las mañanas, por las tardes ni hablar Por todos lados hay humo negro Me tengo cansado, necesito parar Quiero despertar de este sueño Cae, 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 cae Cae, cae, cae Sobre este ¡No! Me siento cansado, necesito parar Me quiero despertar de este sueño No quiero ser sano, no quiero ser fiel No quiero que me digan lo que tengo que hacer Agua, cae, cae Sobre este Me, cae, cae Coronado, necesito Vamos a tomar Agua, cae Gracias por ver el video 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 No vas a ser El grito del condenado Y otra vez son los número uno de la movida Este es el grito del condenado ¡Suscríbete al canal Este es el grito del condenado Este es el grito del condenado Y otra vez Y otra vez Y otra vez ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal